Número 11 de septiembre, amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Primer mandatario inauguró un nuevo complejo judicial en Tena. Fiscalía General del Estado suscribió acuerdo de cooperación con Carlos Pareja y Anuceli. Los vuelos hacia el archipiélago de Galápagos se cumplen con absoluta normalidad. Y en lo internacional, Nicaragua lucha por salvar a los tapires centroamericanos. Iniciamos con una excelente noticia para nuestro país. Con 14 premios, Ecuador se convierte en el país más galarno dado de los World Travel Awards 2017, los denominados Oscar del Turismo. Quito, Guayaquil, Cuenca y Galápagos están entre los destinos ganadores. Ecuador ganó 14 premios de las 26 categorías en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards Edición Sudamérica, que se desarrolló este 9 de septiembre en la Riviera Maya en México. La ciudad de Quito ganó por quinto año consecutivo como destino líder del continente y por primera vez como destino líder de reuniones y conferencias. Además, las Islas Galápagos fueron galardonadas como destino playa líder de Sudamérica y crucero boutique. Guayaquil como destino de viajes de negocios. Cuenca como destino de vacaciones cortas. Asimismo, ganó el tren de Ecuador como tren de lujo. El City Hotel de Guayaquil. El Swiss Hotel de Quito. El Hotel Carlota por su diseño. El Mashpiloch como hotel verde. El premio al Hotel Suite de lujo se lo llevó el Plaza Grande. Y como nuevo hotel, ganó el Hotel del Parque Oro Verde Hotels. Con estos premios, destinos y facilidades turísticas, el país entra a la competencia mundial de los World Travel Awards, cuya gala final se realizará en Vietnam el 10 de diciembre de este año. Los organizadores de estos galardones eligieron a Ecuador como sede para la vigésima quinta entrega de estos premios en el año 2018. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, felicitó a la industria turística y señaló que estos reconocimientos comprometen más a estos sectores para seguir trabajando y ratificar el potencial turístico del país. Los World Travel Awards fueron establecidos en 1993 con el fin de reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los sectores clave de la industria del turismo y la hostelería. Hoy en día, la marca es reconocida mundialmente como un sello de calidad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. El Servicio de Rentas Internas informó que la recaudación tributaria de agosto creció el 10% con relación al mismo mes de 2016. Esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias. Mil millones de dólares es el monto recaudado por tributos durante el mes de agosto de 2017. Esta cifra representa un 10% de crecimiento con relación al mismo mes de 2016, según datos del Servicio de Rentas Internas. De acuerdo con la entidad, agosto de 2017 es el noveno mes de crecimiento consecutivo de la recaudación, sin considerar las contribuciones solidarias. Con respecto al impuesto al valor agregado IVA, de enero a agosto de este año se recaudó 4.202 millones de dólares, con un crecimiento del 13% en relación al mismo periodo de 2016. De esta cifra, 3.161 millones corresponden al IVA interno, mientras que 1.041 millones al IVA de importaciones, con un crecimiento del 9% y el 24% respectivamente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mantiene un buen estado económico. Esta información la dio a conocer Richard Espinosa, presidente del directorio de esta entidad pública. Las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social gozan de buena salud, pues son siete veces mayores a lo que registraba la institución en 2006, según lo detalló Richard Espinosa, presidente del directorio del IES, en una nota publicada por diario El Telégrafo. El funcionario puntualiza que en 2007 el ingreso del IES era de 2.604 millones de dólares, en 2016 ascendió a 7.056 millones y a diciembre de este año la entidad proyecta 7.800 millones. Explica que ahora ya se evidencia que el IES es la primera alternativa para el ciudadano, ya no es la segunda o la tercera como era antes. En cuanto a la rentabilidad, el directivo precisa que el promedio del Banco del Instituto de Seguridad Social, IES, es de alrededor del 8% anual y en 2006, cuando no existía el banco, este indicador era de apenas del 0.3%. Según el funcionario, en 2006 el portafolio de inversiones del instituto tenía 2.400 millones de dólares. Este rubro, que desde el 2010 es administrado por el IES, en la actualidad suma 18.328 millones. También da a conocer que de ese capital, más de 6.000 millones están en manos de los afiliados a través de créditos hipotecarios, que son cancelados en plazos de entre 10 y 25 años. Otro monto importante equivale a 2.000 millones que se han entregado en préstamos quirografarios. Cerca de 1.000 millones de dólares están invertidos en empresas privadas, 7.500 millones en bonos y 58 millones en créditos prendarios. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, se solidarizó con los afectados por el huracán Irma, que este fin de semana azotó Centro y Norteamérica. Además del Caribe, a través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario señaló, Por su parte, la Cancillería ecuatoriana también expresó la disposición del gobierno para colaborar y prestar ayuda humanitaria a nuestros hermanos de Cuba y el Caribe. Según dijo en la misma red social, la Canciller María Fernanda Espinosa, quien aseguró que se mantienen en contacto permanente con el consulado para conocer el efecto del paso del huracán por Miami. El huracán Irma tocó territorio cubano con categoría 5, arrasando gran parte de la costa norte en la región central. Las violentas ráfagas se abatieron durante la noche sobre la Habana y sus 2 millones de habitantes, provocando importantes inundaciones y la interrupción de la energía eléctrica. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió la inauguración del nuevo complejo judicial en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Los servicios que ofrece la edificación están operativos desde el 28 de agosto. En el evento, el jefe de Estado destacó la transformación del sistema judicial del país. Más de 125 mil habitantes de la provincia de Napo se beneficiarán del nuevo complejo judicial inaugurado este viernes 8 de septiembre por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. La inauguración de este hermoso funcional complejo, que de acuerdo a lo que pude ver, tenía tecnología de punta, tenía ciencia de última generación. Es decir, todos los requisitos que se requieren antes del más importante, que son ustedes, queridos jueces, que son ustedes, queridos empleados judiciales. Tomemos en cuenta que tanto se ha avanzado durante el periodo de la Revolución Ciudadana, que 2.800.000 juicios estaban represados. Y ahora no existe de esos uno solo, juicios que tenían 50 años. Es decir, la gente se moría antes que se le haga justicia. Este moderno edificio cuenta con 8 salas de audiencia, una cámara de yesel, un archivo general, accesos para personas con discapacidad, 7 ventanillas de atención al público. Y sobre todo, integra a funcionarios de la Fiscalía, Defensoría Pública, Policía y Servicios Especializados de Protección del Ministerio de Justicia, además de la sala operativa del EQ911. De tal manera que varias entidades públicas han podido aprovechar estos espacios de este complejo judicial, que sin duda representa un avance enorme dentro de lo que significa la prestación del servicio de justicia. Durante el evento, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, posesionó a tres jueces de paz, los mismos que ayudarán a resolver los conflictos con equidad. Posterior a ello, el titular de la Judicatura recalcó que el país, en especial Napo, ha tenido transformaciones importantes en cuanto al sistema de justicia. Se ha convertido esta provincia en un referente de buenas prácticas procesales. Se ha cambiado esa cultura institucional. Quizás era lo más importante que debíamos hacer. Por su parte, el jefe de Estado manifestó su respaldo a Yalc, de quien dijo que conoce de su integridad, por lo que no podría llamarlo para incidir en la justicia. Le he manifestado a Gustavo, le he manifestado al señor Contralor, su abrogante que está encargado de la función, le he manifestado al señor fiscal, le he manifestado a la función de transparencia y control social, que tienen total autonomía e independencia para cumplir con su función. El mandatario aprovechó su intervención para hacer un llamado a los jueces del país a que actúen con libertad para tomar decisiones sin ningún tipo de presión. Sin favor ni temor. El favor es el peor enemigo de una decisión justa. Y el temor también. Y el temor también. No se dejen intimidar. No se dejen arredrar. Nosotros estamos trabajando desnudadamente para rescatar el criterio de honestidad. En el evento de inauguración participó además Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Nicolás Iza, director de Inmobiliar, entre otras autoridades. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito. Como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que más de 66 mil jóvenes aceptaron el cupo asignado para estudiar en las universidades estatales del país. La Cenecid informó que los aspirantes que no alcanzaron una asignación podrán postularse nuevamente. Un total de 66 mil 116 jóvenes a nivel nacional aceptaron su asignación de cupo para continuar con los estudios universitarios. Así lo informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología Cenecid. La entidad señaló que existen 11 mil 359 cupos que se pondrán a disposición de los aspirantes en un proceso adicional de postulación. De estas plazas disponibles, 5 mil 646 pertenecen a 30 universidades públicas, 362 a 20 universidades privadas y 5 mil 342 a 84 institutos públicos. Los aspirantes que no hayan alcanzado un cupo recibirán un correo electrónico para que puedan ingresar a su cuenta Cervachiller y revisar la oferta disponible. Del 8 al 10 de septiembre podrán ingresar a dicha página y postular a una opción de carrera. Según la Cenecid, las carreras que todavía cuentan con cupos disponibles son turismo, biotecnología, computación, agroindustria, mercadotecnia, entre otras. Las carreras universitarias que prestan mayor aceptación por parte de los postulantes son Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Enfermería y Economía. A decir del titular de la Cenecid, Augusto Barrera, la oferta académica superior solo en 2017 registró un incremento del 32%. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La Fiscalía General del Estado suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja y Anusceli sobre el caso de corrupción en Petroecuador. El procedimiento jurídico sirve para que el procesado se acoja a beneficios a cambio de ofrecer hechos comprobables que aclaren las investigaciones. La Fiscalía General del Estado suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, procesado por el delito de cohecho y condenado a cinco años de prisión, por haber recibido sobornos por más de 44 millones de dólares. A través de una asistencia penal internacional, la Fiscalía determinó que Pareja desviaba fondos al extranjero a una empresa offshore en Panamá cuya denominación era Capaya, acrónimo de su nombre. Al momento al exfuncionario todavía se le siguen otras investigaciones por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos. El acuerdo de cooperación eficaz es un instrumento legal que busca obtener datos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa o permitan identificar presuntas infracciones diversas, sin restricción y solo sujeto a la comprobación de los hechos, lo que podrían otorgarle beneficios procesales de acuerdo a la ley. Pareja ya anuncié y regresó al país el pasado 11 de agosto, según su versión, para brindar pruebas sobre el caso de corrupción en Petroecuador. Y el 11 de septiembre de cada año nuestro país conmemorará el Día Nacional de la República, así lo resolvió el Pleno de la Asamblea el pasado jueves. En dicha fecha, en el año de 1830, se firmó la primera carta política del Ecuador. Con 115 votos afirmativos, se aprobó el proyecto de resolución para declarar el 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República, iniciativa del asambleísta Israel Cruz. Nosotros, como chimboracenses y riobambeños, unos de nacimiento, otros de corazón, nos preocupamos en festejar una fecha donde nació el Estado ecuatoriano. Precisamente el 11 de septiembre de 1830 fue firmada la primera constitución política del Ecuador en la ciudad de Riobamba. El legislador agradeció a todos los asambleístas que votaron a favor de su propuesta y explicó por qué dicha ciudad también es conocida como la ciudad de las primicias. Creíamos conveniente de que esta fecha era importante recordar y hemos llegado a la sensibilidad de la Asamblea Nacional y hemos demostrado al pueblo ecuatoriano que cuando se trata de asuntos nacionales, mire, hubo consenso de todos los bloques. Ahí nació la primera radio del Ecuador, ahí nació la primera banca del Ecuador, era la capital ferroviaria del Ecuador. Y vaya, ahí nacieron los primeros historiadores. La resolución establece que las unidades educativas del país conmemoren dicha fecha y que el Pleno de la Asamblea Nacional sesione todos los 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba como un homenaje a esa ciudad. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. El chef es lo que me apasiona y lo que amo. Encontré lo que siempre quise hacer, diseñar y revivir la moda purua. Así nació Sumac Churay. Soy licenciada en gestión gastronómica. Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol. Siempre todo se empieza soñando, así que como mami tenía la casa, puso toda su fe en mí, confió. Antes los puruaes vestíamos ropa de imbabura, no lo nuestro. La primera semana vendimos solo una bebida. Eran más costos de materia prima que ganancia. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un WhatsApp, un Facebook, Twitter o un Instagram, estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande. Antes atendíamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estábamos, pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al internet me ayudó a promocionar nuevos menús, promociones. Creo que sin internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes puruaes usan algo que realmente los identifica. Dos años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Guayaquil, bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM, la radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. Amigos, amigas, ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El poderoso huracán Irma descargaba el domingo su furia sobre Florida con violentas ráfagas e inundaciones provocando la muerte de al menos tres personas. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el estado de catástrofe natural para poder desbloquear fondos y medios federales de ayuda a damnificados. Irma impactó por la mañana en los callos al sur de la península como huracán de categoría 4 de 5. Por la tarde volvió a tocar tierra en Marco Island al oeste como categoría 2. A pesar de haberse degradado, las autoridades advirtieron que los vientos siguen siendo peligrosos. Unos 6,3 millones de personas recibieron la orden de evacuar sus viviendas en todo el estado. Miami, por su parte en la costa este, era azotado por vientos y fuertes lluvias. Al menos dos grúas de construcción se derrumbaron el domingo. Además de las tres muertes registradas en Florida, otras 27 personas fallecieron por Irma a su paso por el Caribe. El Papa Francisco se despidió el domingo de Colombia con una invitación a cambiar la cultura de la muerte por la de la vida, al cierre de su visita al país que intenta superar más de medio siglo de sangriento conflicto armado. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común. De la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. El pontífice ofició en la ciudad caribeña de Cartagena la cuarta y última misa multitudinaria de su viaje. Más tarde se dirigió al aeropuerto Rafael Núñez, donde fue despedido por el presidente Juan Manuel Santos antes de partir de regreso a Roma. Le prometí que no cesaremos un solo minuto en la construcción de una paz estable y duradera. Durante su histórica visita a Colombia, el Papa recorrió las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, en un viaje marcado por el llamado a la reconciliación tras el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. Un trago con sabor futurista. Tipsy es un robot barman, capaz de tomar trozos de hielo, seleccionar una botella, agitar una mezcladora y volcar el contenido en un vaso de plástico sin derramar ni una gota. El propietario del bar lo define antes que nada como una atracción. La primera cosa que les dije a mis empleados cuando abrimos fue, estos robots están para distraer, pero la gente volverá solo por ustedes. No quiero perder la naturaleza humana, las buenas relaciones entre los humanos, eso nunca cambiará. La idea se aplica en Estados Unidos, pero también en Europa y en Japón. Y como todo, tiene partidarios y detractores. Esto es el futuro, los robots son parte de nosotros, así que necesitamos un poco de esto. Quiero decir, necesitamos la mitad de nosotros y la mitad de ellos. Lo apoyo, sí. El trabajo del barman es realmente humano. Ir a beber algo cuando hay alguien detrás del mostrador es bastante más simpático. Creo que la experiencia aquí es más de reír y colocarse en una dimensión un poco futurista. Aunque expertos admiten que muchos puestos de trabajo desaparecerán por la automatización, creen que la tarea de los barmans humanos no desaparecerá. Y es que hay muchas cosas que estas máquinas no pueden hacer, como hablar con los clientes o decidir cuándo alguien ya no debe beber más. Perfecto. Estos tapires disfrutan la seguridad que les da el Zoológico Nacional de Nicaragua. Viven lejos del peligro que su especie, el mamífero más grande de América Central, enfrenta en las selvas del Caribe, donde son cazados y desplazados por la destrucción de los bosques y el cambio climático. El experto en fauna silvestre, Eduardo Zacasa, dirige el proyecto de reproducción para la conservación del tapir. Cada uno de los 13 ejemplares nació en el zoológico y su reproducción ha sido difícil debido a que tienen solo una cría tras una gestación de 14 meses. Actualmente hay tres hembras embarazadas. Yo entro todos los días, la rasco, la sogo, hablo con ellas, platico, y yo creo que esa relación ayuda a que el animal esté más tranquilo. El veterinario asegura que los animales serán liberados gradualmente cuando exista seguridad de que no serán exterminados. Organismos ambientalistas calculan que en Centroamérica hay unos 3.000 tapires en peligro de extinción. Esa población podría reducirse en 80% en los próximos años si no se toman medidas de conservación, advierte la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los indígenas Rapanui, que habitan la chilena isla de Pascua, aprobaron en consulta popular la creación de una gigantesca área marina protegida. La nueva zona de protección se suma a un parque marino ya existente y completará 720.000 kilómetros cuadrados para convertirse en el área protegida marina costera más grande de Latinoamérica. En la consulta se aprobó además que la pesca deberá realizarse únicamente con artes y aparejos artesanales del pueblo Rapanui. Ha sido un proceso largo y entendemos que la lucha recién comienza. Pero nosotros como pueblo seguimos gritando, seguimos diciendo no a la pesca ilegal, en nuestras aguas no a la pesca industrial, en nuestras aguas no a la minería. Queremos ser un ejemplo a nivel internacional. Las aguas de Isla de Pascua, ubicadas en medio del Pacífico, a unos 3.500 kilómetros del continente, son cálidas y bajas en nutrientes. Alrededor de la isla es posible encontrar arrecifes de coral que poseen especies únicas en el mundo. Pero varias amenazas ponen en riesgo las especies marinas, como la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el número creciente de visitantes, la introducción de especies exóticas invasoras o el cambio climático. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade, me despido deseándoles que tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!